Doblaje por cambian y también estudios Cuando lleguemos en el espacio exterior, respiren por la chimica ¡Vienen del espacio! ¡Poseen tecnología superior! ¡Traeremos el planeta adicional! ¡Inventes sobrehumanos! ¡Comparten una hora entera con los alienígenas más torpes del planeta! ¡Mirando dos episodios seguidos de... ¡Debe ser expulsado! ¡Space Goop! ¡Aquí, en Discovery Kids! ¡Aquí estáis espacios! ¡ np. ¡Aquí estáis espacios del planeta, con gente que el planeta puede greatly wonder,